¿Estás buscando un robot aspirador que sea bueno, calidad, precio? Pues no te pierdas el vídeo hoy porque te voy a enseñar un modelo que realmente está muy bien Este es el nuevo Roborock Q7 Plus Un robot aspirador de última tecnología que, por lo que cuesta, merece mucho la pena Como veis, tiene por ejemplo, base de auto vaciado Es capaz de aspirar cualquier tipo de residuo, de fregar también Incluso este modelo es de última tecnología porque tenemos mapeado 3D láser Que es capaz de ver los muebles de tu casa Una última tecnología y un robot realmente económico Vamos a descubrirlo Esto es EstorStage ¡Comenzamos! La marca de robot aspiradores Roborock seguramente es la más avanzada Y la que más tecnología pone en sus robot aspiradores Este es un nuevo robot aspirador que ha lanzado este año para la gama media Ya sabéis que hace unas semanas probé el Roborock S7 Max V Ultra Te dejaré un vídeo por aquí Su modelo buque insignia gama alta Increíble de todo lo que es capaz de hacer Y este modelo es de la misma gama, de la gama 7, de la nueva generación Pero mucho más económico y pensada para personas que, oye, calidad, precio Tienen algo más económico y también sea muy bueno limpiando Y luego en este Roborock, ¿qué es? Que tenemos muchas tecnologías muy avanzadas Por ejemplo, el fregado que tenemos de alta precisión O por ejemplo, la torreta láser 3D Que es capaz de mapear tu casa con los muebles Y oye a un precio mucho más asequible Si os parece bien vamos a empezar hablando de las versiones Porque este robot lo puedes comprar en dos versiones Puedes comprar lo que es únicamente este robot Como veis está en color negro y en color blanco ¿De acuerdo? Pero si quieres tener el pack completo que es el que tengo yo Trae, como veis, la base de autovaciado Esta base básicamente para la gente que no la conozca El robot cuando limpia la casa Aparca aquí y se vacía solo Y no tienes que estar vaciando el depósito de polvo Cada dos o un día Está muy bien ¿Precios? Pues bueno, si quieres comprarte solo lo que es este robot Cuesta en torno a unos 400, 450 euros Depende de la oferta y del sitio donde lo compres Y si quieres el pack que yo lo recomiendo Que es el robot más la base de autovaciado Cuesta en torno a unos 100, 150 euros más Por lo que oye, es un muy buen precio para un robot Como he dicho, de una gama alta Con mucha tecnología de este mismo año Primero empecemos hablando de cómo funciona este robot aspirador Porque la verdad es que es muy avanzado y Roborock ha mejorado mucho el sistema de mapeado de este robot Básicamente tenemos una torreta láser Que ya sabéis que tú cuando sacas el robot de la caja y lo pones en la base Le das al botón de la aplicación del móvil y te va creando el mapa de tu casa Y te va escaneando todas las habitaciones Y una vez que te las has escaneado Tú puedes configurar lo que es la cocina Lo que es el salón Lo que es el pasillo, los baños Y te crean las habitaciones en colores Pero es que este robot no acaba ahí Tenemos mapeado 3D Vas a ver el plano de tu casa en 3D Además puedes ver los muebles Donde está la mesa del salón La cama, todo Está súper bien ¿Y qué utilidad tiene esto? Pues es muy útil Por ejemplo, podemos decirle al robot que limpia alrededor de un mueble Imagínate que ya se acaba de comer en el comedor Y está todo lleno de migas alrededor de la mesa Pues tú marcas la mesa de tu comedor en el mapa 3D El robot va ahí Limpia por alrededor, te quita las migas Y luego vuelve Una tecnología nunca vista antes Y la verdad es que los mapas 3D Han venido para quedarse Y son muy muy buenos Además, esta torreta dáser es capaz de optimizar el patrón de limpieza Lo que básicamente hace un patrón de zig zag alrededor de la habitación Para ocupar el 100% de la estancia Cosa que está súper bien Es más, en la aplicación podemos configurar Para que haga un doble patrón en cruzado Para que haga una limpieza aún más profunda si queremos Por supuesto, también tenemos sensores por todos lados Para anticaída Un sensor también, por ejemplo, para apurar los rodapíes Para que con su cepillo lateral recoja toda la suciedad Y deje todo súper limpio Y la verdad es que a nivel de mapeado De funcionamiento va muy bien Luego debajo del robot Por supuesto tenemos el cepillo lateral que va girando Y debajo tenemos un cepillo de silicona Que es para todo tipo de suelos Incluso para pelos de mascotas Si tienes perros, gatos, personas con el pelo largo Este cepillo va a aspirarlo todo Cosa que está genial, es anti-enredos Pero es que además tenemos muchísima potencia Hablemos ahora de la limpieza Porque aparte de tener este tan buen cepillo de silicona Para todo tipo de suelos Tenemos 4200 pascales de potencia Una potencia muy muy buena Que va a hacer que limpie cualquier tipo de suciedad de tu casa Es más, desde la aplicación del móvil Podemos ajustar entre cuatro modos de potencia Un modo máximo que es para tener la máxima potencia Un modo medio Pero es que también tenemos un modo silencioso Que está muy bien, por ejemplo Para que el robot no haga ruido Si estás trabajando en tu casa O hay gente y no quieres que el robot haga ruido cuando limpie Pones el modo silencioso Y prácticamente no hace nada de ruido Puedes estar viendo la tele con el robot limpiando Que no te va a molestar Obviamente tú lo puedes configurar Luego por habitaciones Que esto es una cosa que está muy bien Tú en el mapa puedes decirle en cada habitación Qué tipo de limpieza va a hacer Por ejemplo, la cocina, máxima potencia El salón, modo normal El despacho donde estoy trabajando, modo silencioso Puedes ajustarlo todo a tu gusto También aparte del modo silencioso Tenemos un modo turbo en alfombras El robot tiene sensores Que cuando detecta que se sube una alfombra Sube la potencia para rascar bien la suciedad Y quitarlo todo lo que hay en la alfombra Y no solo el tema de la limpieza de la aspiración Sino también el tema del fregado Este robot me ha gustado mucho Porque tenemos un fregado adaptativo de 30 niveles Es decir, aquí dentro ya sabes Tenemos un depósito que es mixto Tenemos el depósito de sólidos Y el agua, de acuerdo Y el robot va echando en la mopa Y va fregando la casa Y podemos decirle Cuánta cantidad de agua queremos que eche En 30 niveles Y ponemos el modo máximo Que he hecho la prueba yo Lo empapa todo Lo viene todo lleno de agua Para no hacer un fregado bien profundo Y oye, para, por ejemplo Mi suelo de madera No sería lo más adecuado Pero por ejemplo Para la cocina que es azulejo Va muy bien También he hecho pruebas A poner el modo al nivel 7-8 de potencia De 30 Como he dicho antes Y hace un fregado muy ligero Que está perfecto para la limpieza diaria Tú puedes ajustarlo también por habitaciones Es decir, oye, la cocina ha fregado intenso Y el resto de la casa ha fregado más suave Puedes ajustarlo todo a tu gusto En la aplicación Y hace que esta limpieza sea muy buena Luego la mopa Una vez que está sucia La podemos retirar y lavar a mano O la lavadora sin problema Y oye, cosa que está muy bien Obviamente este robot No es como su hermano mayor Que levanta la mopa Pero oye Para fregar una casa Y fregarte la cocina Va de lujo Por supuesto Este modelo en cuestión Como tenemos la base autovaciado Una vez que acaba de limpiar Vuelve a su base Se sube y se vacía solo Esto es una de las ventajas Y yo recomiendo Que os compréis la versión Con base autovaciado Te ahorra mucho trabajo Y es mucho más sencillo Si no Todos los días Este depósito Que no es un depósito Conjuntas de depósitos De polvo y agua desinstalada Habla también español Que no lo he dicho El depósito Obviamente se va llenando Y aquí te va a durar Unos dos días aproximadamente Depende de cuánto de sucio Está el suelo Lo bueno de la base Que aparca Y una vez que dentro Como veis Aquí dentro tenemos Una bolsa de tela Que esta bolsa dura Unos dos meses de duración Esta bolsa dura dos meses Y como veis Es higiénica Se sella O sea obviamente Esto lo puedo abrir Si quiero ahora después Pero se sella Para no estar en contacto Con el polvo Por si eres alérgico Así está muy bien Tú dura dos meses Cuando está llena Pones una nueva Y listo Yo he hecho ya pruebas Porque esa es la segunda bolsa Que he puesto Porque ya la he usado bastante Y se llena mucho De verdad Acaba en mucha suciedad Y está súper bien Para cambiarlo cuando queramos Hablemos un poco más De la aplicación del móvil Porque es muy completa Por ejemplo Tenemos programación Obviamente Pero también tenemos rutinas De limpieza Esto me ha gustado mucho Son como accesos rápidos Para tú poder Preconfigurar el robot Para que hagas un clic Y haga lo que tú quieras ¿No? Vamos por ejemplo Configurarlo para que yo Lo he puesto Para que a las 4 de la tarde Cuando acabamos de comer Vaya a la cocina La limpie La friegue Y luego acabe De volver a la base Es decir Podemos programarlo A nuestro gusto Por habitaciones Que nos limpie toda la casa Todo a nuestro gusto También desde la pieza del móvil Podemos por ejemplo Ver el mantenimiento De los filtros De los cepillos Ver un historial de limpieza Podemos verlo todo Incluso también es compatible Con Alexa Y con Google Home Además Es una aplicación Completa Porque la Alexa Es capaz de reconocer Las habitaciones Y podemos decirle a Alexa Que vaya a limpiar Una habitación específica Decirle Oye Ve a limpiar la cocina El robot Como sabe lo que es la cocina Va Te limpia la cocina Y luego vuelves Es una tecnología Que de verdad Que están muy bien Y se nota que están haciendo Unos grandes avances A nivel de aspiración Ya prácticamente Para acabar Hablemos de la batería Tenemos una batería De 3 horas Según la web Nos da para 300 metros cuadrados Que es una barbaridad ¿Por qué esto es bueno? Porque este robot Es multi plantas Es decir Como puede guardar varios mapas Podemos por ejemplo Decirle Primero limpio una planta Si tenemos una casa Con varias plantas Y luego que limpie otra Y nos va a dar la batería De sobra Para limpiar por ejemplo Dos plantas O por ejemplo Para limpiar primero Y luego que nos friegue Podemos hacer Múltiples configuraciones Una batería muy buena Que por supuesto Si el robot durante limpia Se queda sin batería Va a volver a la base Se va a cargar Y luego va a acabar Lo que le queda por limpiar Por lo que nunca Se va a quedar la casa sucia Y ya prácticamente Para acá Ahora hablemos De mis conclusiones finales Mirar La verdad es que estoy Muy contento Con este robot Es un robot Que por lo que cuesta Merece mucho la pena ¿Por qué? Porque estás llevándote Un robot de este año Con la última tecnología De mapeado 3D De fregado De aspirado De cepillo De todo Y es barato Solo el robot Si lo quieres Te cuesta unos Cuatrocientos y pico euros Que no me parece nada caro Para toda la tecnología Que tiene Obviamente Yo recomiendo Que compres el pack completo Porque esto te ahorra Sobre todo te ahorra Mucho tiempo Y tener que estar Todos los días acordándote Y sacar la basura Es mejor que se aspire solo Y te olvidas del tema Y merece la pena Pagar un poquito más Por la base Y creo que merece Mucho la pena A mi me ha limpiado Muy bien la casa Ha recogido todo tipo De suciedad He hecho pruebas ya Durante varios tiempos Te refriega bien Te succiona bien Tenemos tecnología De mapeado 3D Que es muy guapa Ver los muebles Queda muy chulo Verlo Y la verdad es que estoy Muy contento con Roborock Es una marca muy buena Podéis ver opiniones De esta marca Que son solo buenas Porque de verdad Es una marca La más innovadora Y creo que merece Mucho la pena Este robot Que creo que calidad-precio Este Roborock Q7 Plus Es de lo mejor que hay Y nada más Espero que os haya gustado Mucho mucho este vídeo Recordar Cualquier duda que tengas Dejala en los comentarios Para que te pueda responder Y también abajo Te voy a dejar el enlace De compra Para poder comprar Solo el robot O con la base Por aquí te voy a dejar El vídeo A su hermano mayor El Roborock Q7 Plus Ultra Que esto es un robot De gama alta Que hasta Se frega solo El depósito Es una maravilla Mirarlo Y por aquí te voy a dejar Un enlace Para suscribirte a mi canal Porque pronto haré Más vídeos De robot Y de activador Así que no te los pierdas Muchas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos en otra Hasta luego Adiós